Este domingo en Ambiente B Hace una semana estuvimos en Madre de Dios y conocimos la Reserva Comunal Amaracael Quedamos asombrados con su belleza y la extraordinaria vida silvestre del lugar Ahora visitaremos a las comunidades nativas a ese grupo de guardianes de los bosques que se concentran en la conservación de nuestra biodiversidad y que creen en la implementación del mecanismo RED Ambiente B, todos los domingos a las 9 por TV Perú